Chicos, ¿qué más cosas he visto hoy? Hoy he visto en Todo es mentira un señor estando... No voy a decir que ha estado basado, pero simplemente ha dicho cosas de sentido común. ¿Sabes lo que cualquier persona que no defienda políticos corruptos debería decir? A mí no se me ocurriría ponerme ahora, no. No, es que la trama Gürtel fue todo... Fue todo un invento de la ultraizquierda para manchar el buen nombre de nuestra clase política conserva... No, la trama Gürtel fue una trama de corrupción y la trama de los seres fue otra trama de corrupción. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que a partir de que el Tribunal Constitucional está ahora mismo convirtiéndose en un tribunal de casación para absolver a los corruptos de la trama de los seres que hacía a bote pronto nos estafó a los ciudadanos alrededor de 700 millones de euros de dinero público. Ahora esto está generando debate. Entonces, lo normal, lo lógico, lo que se le debería pedir a la clase periodística es que estuviesen todos a una fiscalizando la tremenda corrupción que es no solo el caso de los seres que es un caso de corrupción inapelable sino también el hecho de que el Partido Socialista esté utilizando el Tribunal Constitucional en el que tiene mayoría para absolverse a ellos mismos de sus propias tramas de corrupción. Y entonces ha habido un encontronazo que me ha parecido no bonito, ha sido en parte desagradable, pero me ha parecido interesante comentarlo aquí. A todos los sitios que me llaman y procuro no ser sectario en ningún sitio y lo que estamos asistiendo es a eso que resulta que no puede ella es de allí, de Triana, ha sido presentada a la Junta de Andalucía. Valeiro, gracias por la suspición. Justificado, hay razones objetivas para darle ese título honorífico. Tampoco hay elecciones pasado mañana como para que esto le pueda pesar en unas elecciones municipales o autonómicas al PSOE y yo creo que es bueno que la administración de un signo político pues dé un reconocimiento a una persona que no es de ese signo político. Pero hemos arrancado con el tuit de este presidente del PSOE de Andalucía que yo no lo tenía... no es que estén guardando las cosas estas con vergüenza, es que directamente están pidiéndole al resto que se arrodille y les pida perdón. Oiga, hemos ido a un tribunal que dominamos y ese tribunal nos está absolviendo de todos nuestros pecados. Ahora pídannos perdón. Arrodíllense, por favor. Muy fichado, pero que me ha parecido muy poco presentable que dice que los seres fueron una cacería del PP. Una cacería del Partido Popular fueron los seres. Bien, los seres comienzan con una reunión... Y aquí está el palanganero, tío, el afilasables de Javier Aroca preparado. Está escuchando al otro y está diciendo a ver, ¿cómo voy a defender el corrupteo que hay ahora mismo con el Tribunal Constitucional y el caso de los seres? Pues lo vais a ver. Yo también creía que era imposible que alguien tuviese la desfachatez de defender algo así públicamente. Pues no, lo vamos a ver aquí todos. El dueño de un restaurante de Sevilla que se cita con unos de Mercasevilla que le dicen que le van a tramitar una subvención pero que son 400.000 pavos en un maletín. Así empiezan los seres. Sí empiezan los seres. Son casi 700 millones de euros que dice este pezzi que se cree la gente que los socialistas se los han gastado todos en prostitutas y cocaína. No todo, como dice él, pero una parte sí. No, pero un trocito sí. El director de la Junta de Trabajo y su chofer parte de ese dinero público se lo gastaban en prostitutas y en cocaína. Eso es cierto también. La unidad central operativa de la Guardia Civil que es la Policía Judicial es quien hizo... Javier Aroca no le gusta esta información. Frunce el ceño, pone así estos morros. Mírale. Fango, ¿no? Fango, ultraderecha. Y la Fiscalía anticorrupción y los juzgados y la audiencia en Sevilla y el Tribunal Supremo y ha sido ahora donde políticamente, ahora sí, en un tribunal político... Más de 30 jueces, todos fachas, me imagino, claro, vieron que ahí había un delito, delito de corrupción. ¿Vale? Y ahora el Tribunal Constitucional, compuesto con la mayoría progresista del Partido Socialista, de Pedro Sánchez, dice que no. Que no y que, por supuesto, que les absuelve de todo pecado. Es que es algo tan jodidamente descarado que a mí me da reparo, tío. Y ver a... a subhumanos, tío, como Javier Aroca subiéndose al carro y defendiendo esto, no sé, tío, es algo que me produce... es un efecto visceral, ¿sabes? Es somático, me genera rechazo corporal. Lo que es el Constitucional, se ha desmontado una investigación que fue judicial, una investigación de guardias civiles, de fiscales, en los que había malversación, que además, no solo ahí se ve en las salas de lo contencioso, el dinero que hay que devolver, más de 700 millones de euros. Estaban metiendo, estaban prejubilando gente que no había trabajado en su vida en esa empresa y los prejubilaban. Había sindicalistas cobrando 300.000 pagos de empresas por conseguir EREs, en sobrecitos, sobre billete, sobre billete. Es un caso de corrupción terrible el de los EREs y ahora nos quieren hacer creer que eso se lo ha inventado el PP. No, estaban mangando a manos llenas y ahora, lo que es aún más grave, es que tenemos un Tribunal Constitucional convirtiéndose en un tribunal que en lugar de dedicarse al amparo se dedica a casar las sentencias del Tribunal Supremo con una mayoría progresista desmontando un caso de corrupción brutal, pero brutal, a la altura de Gürtel o de Púnica que afectan a otros partidos públicos. Es inapelable, esto que está diciendo este señor le pondría el basado o rojo pastillado. Pero es inapelable, es así, esos fueron los ERE, esos son los ERE. y por alguna razón las calles de España no están ardiendo cuando un Tribunal Constitucional con una mayoría progresista está borrando eso, amnistiando eso, diciendo que eso no ha sucedido. Muchas gracias el teatro de Will. y ya es lo suficientemente grave, es decir, yo diría que es lo más grave, ¿vale? Pero el tener a representantes mediáticos, a palanganeros, a guiñoles, como el hombre de aquí, como el subhumano que va a hablar ahora para justificar eso, es algo, tío, que ya te lo digo, es somático, tío. Yo escucho esto y me dan ganas de quemar Roma. Me sale la vena de Nerón, el rollo de no hay suficiente napalm en este puto país para tratar a todos estos. No lo hay. Muchas gracias, Chimoriux, por regalarnos suscripción a Jacón y Will, guapísimo, te mando besitos. No, y decía Javier que él veía sectarismo. Él veía sectarismo en el discurso. Bueno, ahí tienen la demostración cómo se construye de una mínima nominación como hija predilecta de un barrio se construye y se reconstruye otra vez. Claro, como una, de hecho, la que ha sido ponente del Tribunal Constitucional para salvarle la plana a los corruptos de los seres, recibió una condecoración de aquellos a los que está amnistiando, se construye un relato de conspiraciones y demás, pero aquí Javier Aroca no contesta directamente a lo que son los seres, a la trama de corrupción. Dice, no, 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 si esto lo ha amnistiado, si esto lo está indultando. El Tribunal Constitucional, maravilloso, no sé yo que hay que, no sé yo que hay que cuestionar aquí, es algo tan vomitivo, tan repugnante, que me faltan palabras para describirlo, yo creo. Un discurso no es que haya sido casado, yo espero que en los periódicos, aquellos que os dedicáis a hacer información sobre derechos, ajustéis mejor el tiro. El Tribunal Constitucional es un Tribunal de Garantía Constitucional y por eso no puede casar sentencias. No casa nunca. Pues por eso, no, por eso. Tú estás diciendo, has dicho, has dicho, has dicho y se te ha escapado seguramente que el Tribunal Constitucional es un tribunal político. No, 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 no me has escuchado bien. No me has escuchado bien. ¿Cuántas veces has dicho, has dicho, Aroca? ¿Cuántas veces has dicho, has dicho, por favor? Sí, has dicho, sí, claro. Has dicho, has dicho, has dicho, has dicho, has dicho, espérate que yo te he escuchado con muchísimo silencio. Seis veces, bro. Has dicho, has dicho, has dicho, has dicho, has dicho, has dicho, has dicho. Has dicho que es un tribunal político y has vuelto a mencionar cifras y has vuelto a mencionar datos que todos, 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 todos han sido desmentidos por... Todos los datos que has dicho han sido desmentidos. Todos los datos que has dicho han sido desmentidos. Todos los datos, todo lo que ha dicho este... No te voy a contestar. Voy a decir que todo lo que has dicho ha sido desmentido. Has dicho, has dicho, has dicho, has dicho un montón de datos. Todos ellos fueron desmentidos. Las evidencias hay por el tribunal constitucional. Ahora bien, puede ocurrir una cosa. Puede ocurrir que la derecha no esté de acuerdo que la constitución española establezca un tribunal de garantías constitucionales... ¿Qué lo digo, tío? Napalm. 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 El tribunal... Napalm. ...constitucional o que no esté de acuerdo en que exista el recurso de amparo. Pero a los que nos están escuchando... A los que nos están escuchando... ...responsabilidad de no mentirle... No les mintemos, no les mintamos, por favor. ...mentirle, de no mentirle. Hay que decirle que una cosa es la jurisdicción ordinaria que acaba del tribunal supremo y otra cosa es el tribunal de garantías... Javier, espero que no me estés acusando de mentir, porque entonces ya... Lo que dice... Lo que dice... Lo que dice... No, no, ya está bien. Ya está bien. Lo que dice... Lo que dice... Has dicho... Has dicho... Has dicho... Has dicho... Lo que dice el tribunal... Lo que dice... El tribunal constitucional lo que dice que no es un tribunal político, porque si no soy yo político todos son miembros, incluidos los del PP... No es tribunal. Y yo creo que no lo son. No lo son. Lo que dice que sea en la constitución no es un órgano político. El derecho... El derecho... ¿El derecho? El derecho… Si no te callas, no te vas a enterar. No te vas a enterar, ¿no? Te lo está explicando. Te entera, dices cosas que yo no he dicho. Javier, un poco de respeto. Un poco de respeto, que se ha juzgado muchas líneas ya, ¿de acuerdo? Que se ha infringido… Javier, un poco de respeto. Estás cometiendo un montón de errores en tu exposición. Que se ha infringido la legalidad penal. Es que hay que leerse para venir a un programa y hablar como tú. Hay que informarse, tú no te estás informando. ¿Vale? Lo mínimo que hay que hacer es leerse los fundamentos jurídicos de esa sentencia. Por ejemplo, la que anuló la condena a Magdalena Álvarez. Si un estudiante de primero de derecho se lee esos fundamentos jurídicos de la sentencia del Tribunal de Garantía en un recurso de amparo, no se atrevería a decir las cosas que tú acabas de decir. Claro, no, porque los magistrados del Tribunal Supremo, que saben un poquito más de derecho que tú, porque no se basa y no se basa e hicieron una sentencia prevaricadora. A ver, no habláis encima del otro. Es que encima estáis engañando. ¿Tú has dicho o no lo has dicho? A mí no me ha quedado claro. Agente, hombre, por favor. A ver, chicote y algo. Los magistrados del Tribunal Supremo… ¿Estás engañándolo tú? Estás engañándolo tú, Javier Aroca. El que está ahora mismo poniéndose una venda en los ojos o intentando poner una venda en los ojos a los demás, eres tú, hermano. No este señor de aquí. Este señor de aquí, yo no sé cuál será su afiliación política, yo no sé a qué votará o a qué dejará de votar. Pero este señor, cuando ha hablado de los seres, ha hablado con puros factores. Mientras tú lo que estás haciendo es defender un caso flagrante de corrupción por cuestiones partidistas. No te voy a decir que eres una putísima vergüenza, que lo eres, pero eres exactamente el instrumento de propaganda necesario para que los tiranos y los aprendices de dictadores tengan a la gente embobada. Javier Aroca, tío. Que validaron la sentencia de los seres que no saben nada de derecho. El Tribunal Constitucional, Javier, y debería saberlo. El Tribunal Constitucional, dice, 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 que genera ruido para intentar convencer a la gente de que hay una simetría moral, un poco, entre lo que está defendiendo este y lo que está defendiendo este otro. Como que las dos posturas son válidas. ¿Vale? Este señor debería ser defenestrado públicamente. Este señor debería enrayarle el coche cada vez que lo aparca en la calle. El Tribunal Constitucional, y debería saberlo, ha ido más allá de los recurrentes. Es que ha dado más pasos de lo que le estaban pidiendo. Se está comportando como una instancia superior al Tribunal Supremo. Cuando no lo es. Es un tribunal de garantías constitucionales, no para casar sentencias del Tribunal Supremo, que es lo que está haciendo. Y además ha dicho, ha establecido que hay una impunidad para que los políticos cometan delitos siempre y cuando hayan hecho una ley que se les pueda dar cualquier amparo a los seres. Mírate los votos particulares de dos magistrados del Tribunal Constitucional. Esa lectura que estás haciendo tú, esas son las lecturas que no se pueden hacer. Es una vergüenza. ¡Vergüenza! ¡Vergüenza! ¡No se puede! ¡No se puede! Lo mismo que están haciendo con la amnistía. Nos están dejando a margen de la ley. Nos están diciendo el Tribunal Constitucional que si eres... Déjame hablar, por favor. Déjame repartir a mí los estudios, por favor. Está diciendo el Tribunal Constitucional que si tú eres político y necesitas tus votos o tienes tus influencias, vas a poder delinquir. Eso ha pasado con la amnistía y eso ha pasado con los ERE, que es un disparate. Pregúntale a los guardias civiles que investigaron los ERE. O a los fiscales, Javier. Si todos eran fachas, fascistas... Mira, todos los guardias civiles que investigaron el caso, todos los fiscales que persiguieron el caso, creo que fueron hasta 30 jueces que concluyeron que ahí había un claro caso de corrupción. Todos esos estaban equivocados. Ahora, el Tribunal Constitucional con mayoría progresista ha entendido que todos estos se sobrepasaron en sus funciones y, por lo tanto, los ERE son perfectamente... Hay que amparar a estos señores. Es justicia. Y hay que pedirles perdón, además. Hay que pedirles perdón. Obvio. Escuchar y lo vamos a entender. A ver. Probaban por el bien de todos. Javier. No sabía que el Tribunal Constitucional había fallado sobre la amnistía. No lo sabía, pero igual es que tú tienes información que los telespectadores y yo no tenemos. Los telespectadores no tenemos, no lo sabemos. De momento, que haya fallado en materia de la amnistía del Tribunal Constitucional. Pero mira, tú has dicho también en tu primera intervención, dice, y que se devuelvan los 700 millones. ¿Quién tiene que devolver y a quién? Es decir... ¿De qué hablas? ...trabajadores y las empresas que están y han disfrutado de una serie de ayudas que tienen que devolver el dinero... No. Yo me voy de mi vida, ¿eh? Porque si lo tienen que devolver... Yo abandono esto. Ven tú, ven tú. Y los que mantienen esa posición y te vas aquí, trabajador por trabajador, a decir que devuelvan el dinero. Es que ese dinero lo repartieron entre los trabajadores. Fueron como Robin Hood, realmente. Lo hicieron por ti. Ese dinero lo tienes tú en tu casa, señor obrero. No se robó, no se gastó en fiestas con prostitutas y cocaína. Todo eso está altamente desmentido por el Constitucional y las pruebas fehacientes. Habéis hecho, habéis hecho, los políticos han hecho una cacería política. Han hecho una cacería política que han loafer. Eso fue el loafer. Los seres fueron loafer. Los únicos corruptos en este país son los putos fachas de derechas y ya está. Y a tomar por el culo. Porque si los corruptos son las personas de izquierdas, eso no es corrupción. Eso es sana rebeldía, ¿vale? Y eso es redistribuir la riqueza. ¿Entre quiénes? Pues ya veremos. Y los periodistas muchos habéis hecho una cacería de tintas chinas. ¿Habéis hecho una cacería de tintas chinas? No, yo de verdad... Mis más bajas pasiones florecen cuando escucho esto, tío. Es superior a mí. Es superior a mí. La verdad. Que ha habido chorizos en todo esto, por supuesto. ¿Ha habido chorizos? Ah, bueno, ¿ha habido chorizos? ¿Seguro que ha habido chorizos? Que ha habido relajación y poca vigilancia. Ha habido relajación y poca vigilancia. Por supuesto. Que ha habido un sinvergüenza, dos o tres que sea. Uno, un... Mira, ha habido como... Esto es como... El... Habrá uno o dos casos de COVID como mucho. Ha habido uno o dos sinvergüenzas como mucho, ¿vale? Que se han llevado... Un par de euros a su casa, ¿vale? No más. 500 euros, 600 euros, ¿vale? Como decía Dallas con las Panbicoin, 114.000 euros es calderilla, chicos. Ha gastado un dinero por su... Falso, falso. Estás mintiendo. Estás mintiendo. No ha habido malversación. Lo ha visto el constituyente. No creo que sea necesario reírse del acento andaluz. Me estoy riendo de este tío. Me estoy riendo y me da igual. Y te lo digo, no me vengas, por favor, no me vengáis a decir, por favor, ¿puedes no meterte con este tío, con la... Me meteré con este tío, con su color de pelo, con la nariz que tiene, con el acento que tiene, con las orejas que tiene y con la cara de gilipollas que tiene porque ahora mismo estoy cabreado. Es la versión masculina y esta, por favor, ¿puedes? Estás mintiendo. Poca discolancia. Hey, Zek, gracias por la suscripción. Y poco me estoy metiendo. Y poco me estoy metiendo con lo caliente que estoy. ¿Puedes, por favor, no hablar de la papada que le cuelga porque la papada no tiene la culpa de nada, ¿eh? Estás mintiendo. No, no estoy mintiendo. No, Javier, lo que decís es la corrupción. No, no estoy mintiendo. Me voy. De la vida. No puedo más con esto. Me supera esta gente. Estás mintiendo porque has dicho, has dicho, has dicho, has dicho, has dicho, has dicho, has dicho... Uff. Que también hago mofa del acento andaluz, que no tengo ningún problema. By the way, sabes que yo me río del acento andaluz si hace falta cero problemas. Pero, en este caso, te aviso que no me estaba riendo del acento andaluz. Estaba riendo de Javier Aroca. ¿Vale? Y me parece que poco me he reído. Él. Me parece que demasiado en serio se lo toma la gente a este tío como para que siga haciendo lo que hace y blanqueando lo que blanquea. Pero bueno. Soy andaluz y no me ofende. Y si nosotros nos reímos de tu calva. Pues también. También. Porque esto me parece correcto. Los reís de mi calva y yo me río del acento andaluz, del acento catalán, el acento madrileño. Eje. Eje, en Madrid hacemos las cosas así. Eje. que también tiene pae. El eje. Eje. Que yo yo entré en clase de lengua y le he dicho esto me pasó con 13 años, tío. Le dije a mi profesora de lengua eje la ruta porque yo iba en ruta al colegio. Eje la ruta y me dijo ¿cómo que eje? Y yo eje la ruta y me dijo pon eje. Además me lo dijo así la tía. Me dijo pon eje en la pizarra y yo cogí una tiza y le puse eje. Claro, si ya me hubiese dicho pon eje en la pizarra le hubiese puesto eje. Pero me dijo pon eje en la pizarra como para darme a entender que estaba hablando mal. Pero claro, a mí me dijeron pon eje directamente y yo dije eje y puse E-J-E Toma, ahí lo tienes. Y fui muy basado. La gente se reía y yo no lo pillaba del todo. Tío, me está diciendo que diga eje. Si me dice estás diciendo eje se dice es que ponlo correctamente en la pizarra. lo hubiera puesto. Pero me dijo pon eje y yo puse eje en tu cara. Toma, acento madrileño. Ahora vendrá otro no te rías por favor del acento madrileño que me ofende. En fin.